Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra secuencia jerecística a través de Radio Bahía. De aquí también un saludo muy especial a latinos y asociados, gracias a nuestro amigo Víctor. Saludos para Víctor Francia y la gente de latinos y asociados que nos brinda pues el tema del internet, ¿no? A esta hora de la noche, agradeciendo también a todos nuestros auspiciadores, invitándoles a que ustedes nos puedan enviar de repente algún artículo para poderlo leer a esta hora, compartir también un poquito la noticia, la información, un poco de noticia no cae nada mal, ¿no? Bien, saludos para Leoni Añasgo, ya está a esta hora conectado a Leoni Añasgo. Hoy tenemos retos con Leoni Añasgo, así que hoy tenemos una transmisión muy simpática. Bueno, justo nos están llegando ya los mensajes, rápidamente nos llegan los mensajes en cuanto a temas policiales. Estamos nosotros también pues haciendo noticia, información y lamentamos decir que se ha producido un robo en San Marcos de la Guada. Bueno, en breve vamos a comentar esto, ¿sí? Vamos a hacer también un paréntesis a las notas. Bueno, vamos a compartir de todo un poco, ¿no? Yo creo que es bonito compartir de todo un poco. Aparte del ajedrez, ir comentando también sobre la realidad que se está viviendo. Acaban de enviar los datos de un robo en San Marcos de la Guada, lo cual me parece muy interesante compartirlo con ustedes para que tomen las precauciones. Inclusive me han enviado las fotografías del vehículo donde se habrían llevado las cosas. Son artefactos electrodomésticos que se han robado en San Marcos de la Guada al promediar las seis de la tarde del día de hoy. Eso está calentito, ¿no? Entonces invitamos también a las autoridades que hagan el seguimiento respectivo, la investigación correspondiente para poder hallar a los responsables de este asalto. Vamos a leer el nombre, a quién han asaltado, ¿no? Vamos a dar la información en estos instantes. Bien, mientras que nos vamos acomodando, vamos a tener retos con León y Añasgo. Aparte de hacer un poquito de ajedrez, mientras que la gente se va conectando, aprovechamos de hacer un poquito de noticias, ¿no? El día de hoy nos llega por aquí una denuncia pública en donde nos informan que en la calle 25 de junio, Manzana Z, lote 6 de San Marcos de la Guada se ha producido un asalto al promediar las seis de la tarde, ¿sí? Al promediar las seis de la tarde se han llevado artefactos electrodomésticos de la señora Nélida Ábalos. Esta es una denuncia pública y nosotros ya estamos haciéndolo de conocimiento. Nos han enviado el vehículo de color negro que estaría, pues, como sospechoso dentro de este robo, ¿no? Entonces, a tener mucha precaución. Bueno, vamos a tratar más tarde de publicar el modelo del vehículo para que ustedes también puedan tener una idea de ello, ¿no? Este, lamentamos este hecho. Bueno, si tú tienes algún caso similar, también, pues, compartirlo con nosotros, interactuar con nosotros de una u otra manera. Nosotros vamos a tratar de hacerlo llegar, pues, a las autoridades. Hoy también se llevó a cabo en la Casa de la Cultura la juramentación de la Comisión Mixta de Transportes del distrito de Mala. Justo ahí estuvo el mayor NIL de la comisaría, NIL Peláez, ¿no? Y este, saludos también al Regidor Cueva, que también estuvo presidiendo esta Comisión Mixta de Transportes. Esto va a ser solo por 40 días, bastante corto el tiempo, ¿no? Bastante minúsculo, escueto el tiempo, pero, bueno, ahí están, este, en esta jornada de juramentación en cuanto a la Comisión Mixta de Transportes del distrito de Mala. Bueno, señores, vamos a enviar saludos por aquí a la gente que ya se está conectando. Hoy tenemos a Leoni Añazgo como invitado por aquí. Saludos para Jesús, Raúl Tadeo, el amigo Gess, ¿no? Que siempre está con nosotros compartiendo las noches ajedrecísticas. Lo estoy viendo, dice, yo también te estoy viendo, Jesús. Te estamos viendo aquí los mensajes. Hola a todos, dice. Bien, vamos a tener una noche muy especial, entonces, en esta secuencia de ajedrez. Sí, ya está. Hola, Leoni. Ahí está. Buenas noches, buenas noches. Hoy posiblemente Leoni juegue con Charuco. Hay una gran posibilidad. Vamos a estar a la expectativa. Saludos reiterados a nuestro amigo Víctor Francia. Saludos reiterados para Víctor Francia en latinos y asociados, donde están, pues, brindándonos el internet con esta nitidez, esta calidad que nos caracteriza. Bueno, ahí vamos, ahí va saliendo los oficiadores también de nuestro programa, de nuestra programación, ¿no? Esta es la forma como nosotros, este, nos mandaremos ahí con el deporte, con la información, con los diferentes, este, artículos que publicamos. Gracias a nuestros oficiadores, ¿no? Ahí están los oficiadores saliendo abajito, ¿no? Gracias a ellos, hacemos posible esta plataforma de información, de cultura, de deporte. Y vamos ya a empezar con los retos, ¿ah? Vamos a ver cómo está Leoni Añazgo. No sé si ya está listo para los retos. Saludos para Miss Rosy. ¿Cómo está Miss Rosy? Buenas noches. Ah, este, eh, bueno, vamos a ver, eh, con el amigo Leoni, solo vamos a hacer las partidas, solo vamos a compartir las partidas, no va a haber contactos de, de audio, ¿no? Al menos, eh, por ahora. Eh, bueno, vamos a, vamos a enviar, de todas maneras el audio, vamos a enviarle, ¿ah? Vamos a enviarle a Leoni, vamos a enviarle un toque, un toque. Vamos a ver, eh, como para escuchar también a Leoni, vamos a enviarle, no sé si ya han logrado concretar, este, el tema de, un reto con Charuco. Charuco acaba de campeonar en México, en un torreo de México, así que, este, estaremos pues a la expectativa. Bueno, señores, buenas noches, buenas noches a todos, y a tener mucho cuidado, el asalto ha sido el día de hoy en San Marcos de la Guada, por favor, amigos de la Policía Nacional de Perú, señores del serenazgo, esperamos, eh, que se hagan las investigaciones, eh, señor superfecto del distrito, ¿no? Vamos a actuar lo más pronto posible, hoy a las seis de la tarde se ha robado en la calle veinticinco de julio de San Marcos de la Guada, ¿no? Y es en la calle, en la calle veinticinco de julio, Manzana Zeta, lote seis, han robado a la señora Nélida Ábalos, sus artefactos electrodomésticos, por aquí nos han enviado algunas fotografías, ¿no? De los presuntos, eh, asaltantes, quienes se habrían llevado artefactos electrodomésticos de la vivienda de la señora, de la señora Nélida Ábalos, en la calle veinticinco de julio, esto es en San Marcos de la Guada, en Mala. Bueno, buenas noches, buenas noches, el día de hoy también hubo una movilización, una concentración de vecinos de Cerro de la Libertad, ¿no? Exigiendo que se culmine la obra de ampliación de las redes de agua y alcance de Arillado, que se han comprometido los señores de la municipalidad en culminar esta obra los primeros días del mes de diciembre. Bueno, ha sido fructífera la manifestación y esperamos que se cumpla, ¿no? Bien, ahí están los retos, eh, ya están enviando los retos por aquí los chicos, ¿no? Ahí está Leoni Añazgo. Muy bien, envíale el reto a Leoni, eh, Gess, envíale el reto a Leoni, a ver, Gess, si le envía el reto a Leoni para poder transmitir. Yo en estos instantes voy a ir a la plataforma Liches para poder hacer la transmisión con Champion de Mala, me parece, Champion de Mala, no sé si está con ese nick, a ver, Champion de Mala, o con qué nick está, ahí está, Champion de Mala, está en línea, señores. Bien, vamos a ver entonces la jornada jericística del día de hoy, Gess y Champion de Mala. Buenas noches, buenas noches a todo el Perú, se inicia la partida entre Gess y Champion de Mala. Champion de Mala con Blanca responde aquí a la posición de cuatro con una Sicilia, Diana, posiblemente, de parte de Gess, puede ser, ¿no? Ahí se producen en estos instantes los primeros movimientos de la partida. Noche a Jerezística, noche a Jerez, encuentro de doce grandes jugadores del distrito de Mala, son jugadores de Mala, son muchachos con mucha proyección intelectual en cuanto al deporte ciencia y ahí ustedes pueden ver con qué rapidez, con qué calidad van dominando el centro, ¿no? Ahí va Champion de Mala tratando de estropear la estructura de peones, tratando de atacar el caballo de Gess, que posiblemente sea retirado o quizás protegido por el siguiente caballo, ¿no? Muy bien, ahí está nuestro amigo Víctor, salud para Víctor. Estamos en transmisión en vivo, por si acaso, Víctor, y te estamos mandando saludos, Víctor, para que no nos cortes el internet. Muy bien, vamos a ver, ojalá que no nos corten el internet, ¿no? Ahí está la gente latina asociada o siempre eficientes con el internet. Ellos están en Girón Real, ¿no? Aprovechamos de hacer cherry. Ustedes también pueden hacer su cherry, pueden mandar sus mensajes aquí en el Facebook y nosotros lo vamos a sacar aquí en la plataforma que posteriormente sale también en nuestro canal de YouTube, así que estamos cada día con más alternativas de información, más alternativas de poder comunicarnos. Vamos a ver en estos instantes, piensa Gess, Gess, ahí está atacando con todo Gess, ¿no? Va maniobrando muy bien Gess, se está atacando, es un jugador de ataque, de mucha proyección de ataque, ¿no? Aquí están con mucho ímpetu, ¿no? Están ya sobre el medio juego y vamos a revisar también los mensajes, vamos a ir revisando los mensajes en esta noche tan especial. Ahí tenemos como cinco conectados, ahí vamos a acomodar aquí un poquito la cámara, ¿no? Ahí, ¿qué tal? Ahí creo que salimos mejor, ¿ah? Vamos a ver si se había movido esa cámara. Vamos a ver cómo va la noche. Saludos para Antonio Luis Peña también. Muy bien, Luis Peña. Bueno, ya estamos por aquí. A esta hora siempre nos llaman, ¿no? Siempre nos llaman a esta hora cuando no queremos que nos llamen, aunque todo el día nos llaman, la verdad que hay mucha actividad aquí en el Distrito de Mala y esto de estar con la información, con la noticia, siempre tiende pues a que nos llamen. Bueno, se enroca rápidamente Gess, señoras y señores, muy bien, se conectan las torres, qué actividad van a ser muy fuertes y potentes en las columnas abiertas sobre todo. León y Añazgo está aquí atacando a la dama y al alfil, ¿no? Gran presión en estos instantes de parte de León y Añazgo, ya que la dama está al aire, ¿no? Se hace peón por, entraría por, ¿no? Atacando al caballo y aquí hay cierta presión. Muy bien, ahí Champions de Mala, muy bien, Champions de Mala, posiblemente cambie la pareja de alfiles, elimine este alfil posiblemente. Es muy probable, ¿no? Como para eliminar la pareja de alfiles. Bueno, no, no lo ha hecho eso. Vamos a ver en estos instantes cuál es la siguiente jugada, claro, ¿no? Eliminar la pareja de alfiles y llevarse gratis este señor alfil, lo cual responde rápidamente Gess en la columna abierta atacando a la dama, ¿no? Y que sigue. Va ganando hasta el momento el Champions de Mala por tiempo. Muy bien, vamos a, bueno, vamos a recordarles que a esta hora es difícil que yo conteste una llamada, ¿no? Estamos respetando a nuestros invitados y jugadores de ajedrez. Aquí muy bien, Champions de Mala, estos peones son pasados, ¿no? Esto es lo que llamamos peones pasados. Cuando ya no hay quien los detenga o no haya otros peoncillos que los detenga, los peones pasados, ¿no? Vamos a ver. Estos son los famosos peones pasados que se van con todo y coronan y pueden ser canjeados por una dama o posiblemente una pieza que mejor quieras, ¿no? Puede ser un caballo. Cuando un peón llegue a la última casilla lo voy a canjear por cualquier pieza, menos por un rey, ¿no? Menos por un rey. Bien, ahí está atacando, Champions de Mala, se va con los peones pasados, con todo. Sigue presionando, Champions de Mala. Buenas noches, buenas noches a la gente que recién se conecta. Ocho de la noche con veintiún minutos, Champions de Mala en vivo y en directo y ya vienen las partidas de Calé. Ya viene Calé. Ah, el niño, el niño que sorprende en la categoría sub ocho, Calé. Esto es el momento para apoyar a los ajedrezistas malellos. Corona, León y Añajos no lo piensa más. Ya está la coronación y cae. En estos instantes ha terminado la partida con el punto para Champions de Mala. Muy bien, Champions de Mala está ahora con negras. Todo esto está siendo grabado, difundido, en vivo y en directo. Buenas noches, ahí está Sandro. Buenas noches, dice Sandro Lucho La Rosa. Buenas noches a todos. Ahí está la gente de Guacho. Gracias a la gente de Guacho, ¿no? Y así vamos haciendo estos toques de enlaces con todo el Perú. Con todo el Perú, Guacho, Chilca, Lurín, Cañete. La gente se conecta de todo el Perú y con mucho gusto nosotros vamos a estar en contacto, ¿eh? En una horita, una horita. Estamos ahí en una... Hay un toque, un toque, Víctor. En una horita. Muy bien, ahí está. Ahí está. Bueno, buenas noches, buenas noches, ¿ah? Ahí está. Salud para Carlos Lefcano también. Vamos a seguir con la transmisión, señores. Aprovechamos para enviar saludos. Vamos a hacer de todo a esta hora, ¿ah? Saludos, noticias, ajedrez sobre todo, pero hay que tratar de poner el ajedrez, ¿no? Con la vida real, ¿por qué no, no? Con las cosas que pasan, con la rutina que sucede. Sería bueno adaptarlo a nuestra vida diaria, el ajedrez, ¿no? Y adaptarlo a las situaciones que se están suscitando en el distrito. Vamos a ver si podemos hacer eso. Al menos ese es el proyecto de hacerlo. Bien, ahí va transcurriendo el tiempo. Champion de Mala con 1.56, GES con 2.31. En esta oportunidad GES tiene tiempo, tiene tiempo para pensar, para analizar, para meditar, ¿no? Este es el momento en la que uno se distrae y olvida las preocupaciones de la vida. Ese es el ajedrez que sirve para poder alimentar nuestras neuronas. Vamos a ver qué ha hecho en estos instantes. A ver, si analizamos un poco cómo está la posición. Vamos a ver, aquí el alfil con mucha presión. Entra con todo también Champion de Mala, el jaque y el ataque a la torre. Y se rinde una vez más, GES. Champion de Mala está imparable. Champion de Mala, Champion de Mala con Rosa Internacional, con un torneo en Arica. Champion de Mala parece que está imparable el día de hoy. Lucho La Rosa posiblemente esté en el siguiente reto. Sí, sí, espera los retos. Ya viene el reto de Lucho La Rosa. Rétenle a Champion de Mala, Lucho La Rosa. Pueden retar a Leoni Añazgo. Sí, sí, pueden retarlo. Pueden retarlo. Muy bien. No se olviden que de lunes a viernes de ocho a nueve de la noche tenemos esta secuencia jeresística. Ya tenemos por aquí algunos caceritos, ¿no? Que se conectan para disfrutar del deporte de ciencia y poderlo tener grabado como un recuerdo y luego analizarlo también, ¿no? Cómo han jugado, cómo ha sido pues la apertura, la defensa, todo eso lo pueden analizar posteriori. Ahí va Champion de Mala, ¿no? Están casi ya parejos en el tiempo y tratan de... Muy bien, centraliza bien el caballo, se meten bien los piones. Champion de Mala está jugando muy bien. Bueno, quiero revisar por aquí algunos mensajes, ¿no? Si tenemos por aquí algunos mensajes. A ver, a ver, vamos a ver cómo estamos con los mensajes. Estamos por aquí, ¿sí? A ver, están por acá los mensajitos. Muy bien, ahí está. Ya está. Vamos a avanzar con la partida. Bueno, está pareja, está pareja la partida. Un poco complicado, lo veo este alfil, ¿no? A ver, sigue empujando con todo, en el León y Añazgo. Ocho con veintiséis, transmisión en vivo. Es posible que la siguiente doble las torres, o quizás no, porque aquí el alfil va a atacar también a este peoncito. Bueno, de octavo por retirarse. A ver, a ver. Saludos para nuestros amigos del rey maleño. Saludos para Kikín, para Imperio, ¿no? Para Andy. Nuestro amigo Santaria. Bien, estamos en estos instantes disfrutando de la partida entre León y Añazgo y Gess. En cualquier momento, de repente, algunas inmortales, algunos ataques históricos en esta lucha mental en el tablero de Lichers. Gess y Champion de Mala. Bueno, hasta las nueve de la noche también tenemos para recibir los retos de... Uy, a caramba, esta jugada está muy interesante de parte de Gess. A ver, a ver. Se me fue de la mente lo que iba a decir. Uy, se va el peón. Esto es lo que llamamos peón pasado, ¿no? Ya saben que es peón pasado cuando está, pero para irse con todo. Bueno, es cuestión que juegue aquí, de repente. A ver. Ajá, aquí está. Está jugada muy buena, ¿no? Muy buena está jugada. Muy buena. Se prepara para la coronación y va a coronar, por más que vaya a la torre. Aquí va... A ver. Bueno, aquí va a pasar por aquí, ¿no? Ah, bueno. Ajá, interesante esa jugada. Interesante. Interesante la jugada. Saludos a nuestro amigo Napoleón Ponce. ¿Cómo está, Napoleón? Ahí va Gess. Parece que Gess va a dar la sorpresa, señores. Parece que Gess va a ganar esta partida. Parece que Gess ahora sí va a coronar. Se va con todo. Gess, 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 corona. Dama, y ahora sí está muy cerca del mate. ¿Qué tal presión que le pone a Champions de Mala? Y viene el mate. Sí, señores. ¿Qué? No, pero era para ponerlo aquí, pegadito, ¿no? Era para ponerlo ahí, nada, dama. Y bueno, de todas maneras, llega el mate. Punto para Gess, señores. 2020 de Elo, Gess. Y Champions de Mala, 2038. Bien, muy bien, Gess. Vamos a ver qué es lo que sigue. Retos con Champions de Mala. No sé qué más sigue. Vamos a leer por aquí algunos mensajes. A ver, ahí está, en estos instantes, esperando los retos. Está esperando los retos en estos instantes. León y Añazgo. A ver si lo retan a León y, ¿no? Ya que hoy está como un invitado, ¿no? Vamos a ver cómo está León y, no sé si el amigo Sandro Lucho La Rosa de Guacho lo puede retar. La verdad que lo sorprendieron a Añazgo en esta partida, ¿no? Lo sorprendieron y, bueno, ahí está el resultado 2 a 1, ¿no? 2 a 1. 2 a 1 favorable todavía a Champions de Mala. Vamos a ver. Ahora entro, dice. Ahí está, muy bien. Parece que Lucho va a retar a León y Añazgo, ¿sí? A Champions de Mala. Acaba de ganar Gess en estos instantes a León y, lo cual parece que vamos a cambiar de retador, ¿no? Ahí está el amigo Imperio. Ganó Gess. Muy bien, ganó Gess a Champions. Ahí está. Bueno, esperamos también la partida de Charuco. Esperamos la partida de Charuco. Y ya viene la jugada de Calé. Un saludo para Calé. Calécito, ¿no? En la categoría sub 8. Estoy por animarme a hacer algunas clases de ajedrez para los chicos de iniciación. Sí, 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 estamos por ahí porque necesitamos talentos nuevos, ¿ah? De 7, 6 años necesitamos, ¿ah? Urgente. Tanto en femenino como en masculino. Muy bien, ahí está. Bien jugado, profesor Añazgo, dice Raúl Tadeo. Muy bien, ahí está. Ganó al menos uno, dice, ¿no? Muy bien, ahí están en estos instantes con algunos diálogos. Buena partida, dice. Muy bien, buena partida, dice Añazgo. A ver si Lucho La Rosa. Vamos a ver qué es lo que sigue. En estos instantes se están poniendo de acuerdo los jugadores. Al parecer vamos a tener el reto de Lucho La Rosa. No es un jugador fácil, dice. Está bastante reñida la partida. Bueno, vamos a seguir nosotros invitando al público que nos mensajee. De repente tienen alguna actividad, alguna actividad pro salud, alguna tienda comercial que quieran promocionar. Escríbanos y nosotros le lanzamos, ¿no? Su Puli Cherry. Así como los amigos que están aquí. Sabor Real, por ejemplo. A esta hora con la rica parrilla. Qué rico. Se comen sabor real. Los ricos pollos a la brasa. En Girón Real 3.49. Acérquese ya. Disfrute y deleite. Engría su paladar. Ahí está. Para los amigos del volante. Grifo Caicé. Ahí está. Para los amigos del volante. Grifo Caicé. Con una promoción navideña y con los panetones ya en un precio navideño. Un precio de regalo, ¿no? Ahí están nuestros auspiciadores también. Ustedes también pueden escribirnos. Y nosotros vamos a lanzarlo con gusto. Ahí en la promoción. Bueno, vamos a ver. Parece que ya tenemos retos. Vamos a continuar. Ahí está, señoras y señores. Champion de Mala y Lucho La Rosa. Mala versus Guacho. Champion de Mala y Pegaso. Qué tal partidaza, señores. Piensa Pegaso. Lucho La Rosa, el mundialista. Lucho La Rosa, el mundialista de Guacho. Pegaso. Está en estos instantes jugando con Champion de Mala. Está interesante. Peones doblados en Champion de Mala. Peones doblados y... Y bueno, ¿qué podemos decir? Eso ya es ventaja, ¿no? Para el rival. No sé qué va a pasar en esta partida. Lo está pensando el Champion de Mala. Fuerte jugador de Guacho. Ahí está, en estos instantes. Si tú me comes y yo te como, ¿no? Y te gano la calidad, te hago jaque y posiblemente mate. Bueno, aquí va posiblemente a capturar. ¿Con qué captura, no? Bueno, ahí está. Bueno, claro. Claro, claro, claro. Bien, ahí están dos jugadores muy fuertes. Dos jugadores. En donde hay mucho que mostrar todavía. Champion de Mala. De Mala, bueno, de Mala. El distrito de Mala. Y el amigo Leóni Añazgo. Leóni Añazgo es Champion de Mala, ¿no? Y se me está diciendo, Pegaso es de Guacho. Y su entrenador es de Cuba, chico. Es un cubano que le entrena al amigo Lucho La Rosa. Anteriormente era el señor Barreto, ¿no? Quien esperamos que se recupere la salud. Está un poco delicado el señor Carlos Barreto. Con quien tenemos una gran amistad. Y, bueno, esperemos que mejore su estado de salud. Pero qué manera de jugar. Qué manera de jugar, señores. Ahí está, en estos instantes. Champion de Mala tratando de capturar. Quizás en algún momento la dama. No va a ser posible. Entonces trata de ingresar por esta columna G. Hay algunos ligeros ataques. No tan peligrosos tampoco. Ahora sí, se come un peoncito. Puede ir ahí. Bien, ahora sí. Parece que ya hay ataque. Ya puede penetrar la torre por la columna A. Si gusta. Quiere cambiarlo todo. El tiempo favorable va a Pegaso. El tiempo favorable va a Pegaso de Guacho. Tenemos todavía más de 20 minutos en juego. Ahí están los jugadores internacionales. Por aquí me comentan de la página 11. Salud para Fermín Montoya. Es su época de Fermín Montoya. La página 11. Pero vamos a leerlo. Bienvenido a todos los artículos que nos quieran enviar. Que quieran compartir con nosotros. Aquí vamos a ir con la parte final. Parece que Champions de Mala va a perder. El tiempo está que se cae para Champions de Mala. Lo atacan. Lo recontraatacan. Se defiende como puede. Se van a llevar la dama en algún momento. Vamos a ver qué sucede en estos instantes. Dos, uno. Y está a punto de caer el tiempo de Champions de Mala. Cayó el tiempo de Champions de Mala. Y el marcador es 1-0 jugador de Pegaso. Qué manera de jugar, ¿eh? Qué manera. Esto le debe estar preocupando mucho. Esto le debe estar preocupando mucho a Champions de Mala. Esta juventud está muy fuerte. La verdad que debe ser muy preocupante para Champions de Mala. Estar jugando con estos chicos de hoy. Mira cómo se quiere meter aquí con una fuerza. Qué manera, ¿no? De meterse las piezas. Hoy no hemos visto a Imperio, ¿no? ¿Qué está ahora haciendo Imperio? Imperio. ¿Cómo está Imperio? Bien. Estamos siguiendo la transmisión. Aquí esto está estorbando, ¿ah? No me habían dicho esta situación. A ver. Vamos a sacarlo de ahí. Ahí está. Ahora sí se puede ver la partida, ¿no? Ahora sí se puede. Estaba obstruyendo la visualización. Ahora sí pueden verlo más completo. Ahí está. Salvo al amigo Vicente Santaria también. Esta es la segunda partida. Entre el Champions de Mala y Lucho La Rosa, Pegaso. Tuvimos la oportunidad de viajar a Huacho. Hoy tiene una playa muy agradable. Siempre lo recordamos. Nos tomamos unas fotos. Nos hemos tomado unas fotografías de ese viaje. Y Pegaso, pues, todavía era muy joven. Tendría, pues, unos 10 años, ¿no? 10, 11, por ahí. Y muy talentoso. Bueno, ahí está. En estos instantes el punto para Champions de Mala. Ahí está Mala versus Huacho. Aquí viene el desempate. Uno para Champions de Mala. Uno para Pegaso. Pegaso es un joven muy talentoso. Cada día se pone mucha dedicación a las Jerez. Y el éxito de que uno pueda mejorar está en la dedicación. ¿No? Y eso se está viendo reflejado aquí en el tablero. Bien, bien. Muy bien. Ahí están haciendo Gala en su superataque y su superdefensa. Champion de Mala y Pegaso en la tercera partida. Y ya viene la partida de Calais, ¿no? Y para cerrar, ¿por qué no? Una partida más con Gess. Esta torre está al aire. ¿No? El aljaque. Champion de Mala se defiende como puede. Posiblemente avance. Bien. Ahí está la situación muy complicada para Champion de Mala. Presiona cada día más. Presiona cada día más. Presiona cada día más ahí el jugador de Huacho. Pegaso. Se producen los cambios. Esta torre tiene que venir por aquí. Claro. Tiene que venir ahí. Sí, sí. Comentamos como que si supiéramos, ¿no? Comentamos ahí como que fuera real lo que hablamos. Lo importante es la actitud. La actitud. Vamos a ver. En estos instantes, la parte final de la partida. Se va a meter el caballo ahí, justamente. Lo que habíamos dicho. Tratando de generar algunos huecos. ¿No? Champion de Mala. Tratando quizás de jalar la torre por aquí, quizás. Bueno, vamos a ver qué hacen. ¿No? Bueno, quizás por ahí. Vamos a los mensajes. Vamos por aquí con los mensajes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a la gente que nos da me gusta. Salud para Paola Francia. Y Verduras Paola. Gracias a la gente de Verduras Paola. Bien, vamos por aquí. Estamos ya en los últimos minutos. La hora se va, pero rapidísimo. Aquí todo lo tomamos deportivamente. ¿No? Sin vicio alguno. Vamos a tener una hora diaria de lunes a viernes. Y los fines de semana, para divertirnos, vamos a tener un poco de invitados en cuanto a lo que se refiere cómicos, ¿no? Artistas. Para que ustedes se diviertan un poco. Uy, se viene el momento complicado. Las finales. Aquí va Champion de Mala jugándose ya los últimos minutos de esta partida. Puede ser el jaque. Muy bien, el jaque. Va a coronar. Va a coronar. Yo creo que sí. Es imparable, creo. La coronación se produce en estos instantes. La reencarnación del peón, ¿no? Que va con todo. ¿Cómo están mis hermanos de Cuba? ¿Cómo están la gente de Cuba? Muy bien el doblete para llevarse limpio la torre. Y llega una vez más a tiempo el jaque. Barre con todo. Pegaso. Y se produce el segundo punto para Pegaso, ¿no? Y ahí a un paso del mate. Champion de Mala no se ha quedado contento con el resultado. Una vez más el resto no se ha quedado contento. Sigue en estos instantes engalanando. Uy. Ajá. Qué tal manera de jugar. Bueno, no han respirado absolutamente nada. No han respirado para nada. Y de todas maneras vamos a darnos por aquí una escapada para ver los mensajes. Ah, los mensajes. ¿Cómo está Miss Rosy? Salud a Miss Rosy. A ver, vamos a ver por aquí y de una u otra manera quiero también revisar qué están haciendo nuestros lectores. Vamos a ver. Tenemos por aquí algunos amigos que nos envían mensajes. Miren que ustedes van apreciando la partida. Ahí ustedes pueden ver la partida. A ver, a ver. A ver por dónde estamos. Muy bien. Aquí vamos. Bueno, aquí nosotros ahí está, ¿no? Ya está. Listo. Saludos para Víctor Francia y para nuestros amigos de Latinos y Asociados. Ahí está la gente de Latinos y Asociados. Esto se pone pero de candela. Ya. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, debe estar preocupado Champions de Mala. Yo pienso que ahí hay una preocupación muy grande. ya lo hemos dicho tiene que bajar de peso tiene que bajar de peso para que pueda jugar. A ver. Están terribles los jugadores. Me parece que quiere meter la torre por aquí. ¿No? Meter aquí y meter acá. Puede ser o no. 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 Bueno, ¿cómo se ponen los peones? Estos peones que valen uno. Miren cómo atacan y la torre y la dama han ido ahí tratando de evitarlo y va a ser muy difícil. De repente se los deja comer presionar más acá. ¿No? Claro. Se producen los cambios. Claro. Muy bien jugado. Bien jugado. Y a darle con todo. ¿No? Aquí se esconde. Parece que va a ser tablas. Parece que va a ser tablas. No sé si esto sea factible. Champions de malas se acaba de jugar el todo por el todo. A ver si logra hacer las tablas. Creo que más allá de tablas no se puede hacer más. Recta final. Ahora se la sigue jugando todo por el todo. esta es la oportunidad de sacar la torre de repente. Ahora pero mira qué potencia tienen estos peones juntos. ¿No? Qué potencia. Aquí ya prácticamente regaló la dama. cuatro tres ¿No? Esto va a caer muy bien Pegaso ya se siente preocupación en Champions de Mala esto está preocupante para Champions de Mala. Ocho de la noche con cuarenta y ocho minutos yo creo que hay que parar ahí un poco ¿No? Y ver la partida de Gess y Pegaso ¿No? Yo creo que ya Champions de Mala tiene que descansar A ver ¿Qué dicen los comentarios? ¿Qué dicen los comentarios? Los comentarios son importantes Otra dice Otra dice Sandro Lucho La Rosa ¿No? Ahí nomás con Gess Una partida con Gess Sandro Bueno de repente Gess está ahí ¿No? A ver si se ponen de acuerdo Gess y Sandro Este Vamos a ver si hay por ahí algunos retos ¿No? A ver si Gess está todavía en línea ya para ir con la parte final ¿No? Para ir con la parte final de de esta partida Bien esta fue la partida con eh Sandro que tiene Pegaso ¿No? Pegaso voy a buscar aquí Pegaso y también a Gess vamos a poner aquí Pegaso para tener en cuenta este bueno vamos a poner Gess a ver si lo retan a Gess ¿No? Si lo retan a Gess si lo retan a Gess mil nueve ahí está Gess vamos a ver la partida entre Gess y Champions de Mala muy bien Gess y Champions de Mala se produce la recta final ya de esta transmisión en vivo entre Gess y Champions de Mala son dos jugadores maleños quienes están ahí en el tablero de Gess muy bien todo el arte la inteligencia y el ajedrez que ilumina el pensamiento en esta noche vamos a ver quien ejerce más presión más táctica y me dicen que el día viernes viene un torneo me están por ahí dando el dato que el día viernes posiblemente el rey maleño presente un torneo virtual están por poner ya el nombre del torneo eso nada más falta me dicen que ya tienen todo avanzado solo falta el nombre del torneo ya empezamos dice ya empezamos a ver ahí están saludos saludos muy especial para Chess Maníacos está muy bien ¿no? Luis Peña Chess Maníacos no está nada mal ¿no? muy bien ahí ya está jugando Lucho La Rosa este los Chess Maníacos no está nada mal ¿no? bien este 8 con 50 todavía tenemos 10 minutos 10 minutos todavía falta de de juego Chess y Champion de Mala Chess va un punto ¿no? y Champion de Mala va dos aquí podría ser el empate dos fuertes jugadores del distrito de Mala y muy pronto vamos a tener entrevista también con ellos ¿por qué no? un viernes ¿no? un viernes de entrevista puede ser un viernes de entrevista para que puedan conocer también a los jugadores esta posición está complicada para Champion de Mala están aquí ya los peones hay dos peones contra uno isla de peones en Champion de Mala creo que hoy no ha sido su día de Champion de Mala le capturan otro peón y la cosa está un poco complicada para Champion de Mala a ver un caballo en una final es muy fuerte un caballo es muy fuerte en una final Chess lo está pensando posiblemente retire la dama ah bueno lo retira de este lado y hay cierta presión mira ¿qué está haciendo Chess? ¿qué está haciendo Chess? aquí una locura quiere ganar la torre quiere desviar la torre posiblemente estoy tratando de buscarle la lógica por ahí ¿no? por ahí ¿qué tal? bien ahí está mejor me parece ahora sí Champion de Mala me parece que está mejor se veía agradable todavía hay juego cuidado con el mate cuidado con el mate parece que va a ser con la torre ahora eso es mate ¿no? jaque ¿no? lo único que quedaba es proteger con la dama lo capturaban con un torre o con una dama y era mate ¿no? bien bien Champion de Mala se viene recuperando se viene recuperando Chess está haciendo buena partida pero le falta el remate el remate es muy importante ya hemos visto muchos chicos que a veces tienen más piezas ¿no? y al final no pueden dar el mate al rey y se complican y pierden por tiempo bueno vamos a seguir revisando aquí los mensajes ¿no? estamos por aquí revisando los mensajes saludos para Luis Peña saludos también para el amigo Víctor Francia de Latinos y Asociados que el día de hoy nos está oficiando el internet saludos para Wilmer Marcelino Guapaya saludos para Wilmer y de Santa Rosa a ver a ver ya está pasando la basura por Girón Real saquen la basura los vecinos de Girón Real está pasando el basurero por entre Real y ¿cómo se llama? Francia ¿no? Calle Francia Champion de Mala presiona una partida de lujo ya viene la carita feliz para el ganador una carita feliz para el ganador de la partida saludos también para el amigo José Villegas el popular Chorri DJ Chorri que siempre estaba aquí en la cabina ¿no? cuánta juventud que ha pasado por la cabina de Radio Bahía y que ya hoy en día están pues más adultos ya los muchachos saludos para DJ Chorri ocho de la noche con cincuenta y cuatro minutos ocho y cincuenta y cuatro presiona muy bien Gess ahí va Gess presionando con el alfil con el caballo con la dama presiona todo el mundo al peoncito lo quiere comer sí o sí ¿no? cuidado que por aquí puede venir también a causar peligro y qué tal si se cambian de repente bueno vamos a ver quizás la dama regrese a esta posición bueno no cree en nadie le pone ahí un jaque bueno este rey no tiene salida ¿no? no tiene salida está ahí encasillado ocho y cincuenta y cinco todavía tenemos tiempo para retos cuidado ahí cuidado con Gess el rey no tiene salida por ahí a veces se producen las sorpresas siempre dale una buena escapadita ¿no? en situaciones como esta vamos a ver qué dice el público vamos a ver qué dice el público ahí está saludos para Sandro Lucho La Rosa y para la gente de Guacho bien amigos de Cuba también ¿cómo están? ¿cómo están la gente de Cuba? ¿cómo están chicos? una final muy dura uy ahí está Champion de Mala presionando con todo Champion de Mala va a ir con el mate y el remate va a ser duro no aguanta más Gess se rinde y gana Champion de Mala muy bien ahí las torres ¿no? muy bien ahí muy bien muy bien ah muy bien Champion de Mala se viene recuperando ¿qué será de Chechaco? ¿qué será de Funes? saludo para Charuco también muy bien gracias Gess dice de esta manera ya está culminando el reto entre León y Gess ¿no? este es el bloque final ya de estos jugadores y no sé si tenemos alguna partida de Gess con Lucho La Rosa ah no sé si está por ahí Gess y Lucho La Rosa bueno parece que no parece que ya estamos llegando a la parte final parece que estamos llegando a la parte final lo que sí hay que tener mucho cuidado en esta época con los amigos del ajeno se ha producido un asalto al promedio a las seis de la tarde en lo que es San Marcos de La Guada este asalto se ha producido en la calle 25 de Julio de San Marcos de La Guada en la calle en la calle 25 de Julio Manzana C Lote 6 a tener muchas precauciones nos han enviado la fotografía de un vehículo sospechoso es un vehículo negro en donde habría pues llevado los artefactos electrodomésticos de la señora de la señora Nélida Ábalos de San Marcos de La Guada en Mala bueno ya nos vamos me parece vamos a cerrar esta transmisión me parece ya está ya mandó el reto el reto para GES y con estas partidas estamos cerrando muchas gracias chicos por el tiempo que nos brindan ¿no? y ya el reto para GES es de parte de Lucho La Rosa a ver acepta el reto GES para cerrar ya bueno seguramente se está tomando su tiempo GES debe estar tomándose su tiempo para poder este seguir con la competencia porque jugar partidas seguidas no es nada fácil no es nada fácil este las partidas seguidas falto yo dice no sé si es con Lucho La Rosa o a ver vamos a ver por si acaso de repente es con Champion de Mala ¿no? si no es con si no es con GES entonces puede ser con Champion de Mala ¿no? vamos a ver nos están diciendo que hay partida en acción así que vamos a trasladarnos al tablero con Champion de Mala por si acaso ¿no? Champion ¿cómo es? Champion de Mala ¿no? Champion de Mala bueno ya me olvidé ¿cómo es el ¿cómo es el el Nick? Champion a ver bueno estamos de lunes a viernes de lunes a viernes vamos a estar nosotros en las transmisiones en vivo ¿sí? vamos a estar con las transmisiones en vivo de lunes a viernes para todos ustedes ahí está Champion de Mala no sé si bueno parece que ya no ya ya se van a descansar y como debe ser ¿no? sin sin excesos sin exceso todo tranquilo este una hora es suficiente ya somos ya estamos a un minuto pues ¿no? de las nueve de la noche bien ahí está vamos a a ver ya todos a descansar ¿no? como buenos ajedrecistas todas las cosas en exceso hacen daño una hora de rutina es lo suficiente saludos también a nuestro amigo Luis Peña me parece que está organizando un torneo para el día viernes lo mejor es éxito para el rey maleño y de esta manera estamos cerrando nuestra transmisión muchísimas gracias por la atención prestada será hasta una nueva hasta una nueva oportunidad que tengan un dulce sueño y un alegre despertar gracias Mala gracias Chilca gracias Guacho saludos también a la gente de Cañete buenas noches permiso